Vámonos ahora para los que... Superman te encanta, ¿verdad? Al productor, a mí me encanta Batman, pero... Pero sí ese... Pero también, pero también me encanta. Y Star Wars me gusta también, pero vamos a ver qué pasó con El Hombre de Acero. Te traemos un adelanto de la cinta Man of Steel, dirigida por Zack Snyder y protagonizada por el actor Henry Cavill, que nos deja ver que el nuevo Superman contará con ese toque de Christopher Nolan. En esta nueva película, Superman descubrirá que la S de su traje no es la inicial de su nombre, sino una palabra de su planeta que significa esperanza. Es realmente genial. Sí, no podría haber pedido a un mejor director de este trabajo. Absolutamente no. Quiero decir, definitivamente se ve como Superman en ese costume. Man of Steel se estrena este 14 de junio. Soy Dulce Ozuna para Estrella TV.